Bien gente y vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Guadalupe Guadalupe era un joven camionero colombiano muy conocido en el sector de transporte Un muchacho que se ve ha hecho querer por su empatía y buena persona Hacemos este video con mucho respeto a su familia, amigos y compañeros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video